Como cada viernes la raza está presente, arriba, abajo, por todos lados Armando el desmadre, como mi compadre, que no tiene tiempo para agüitarse Siempre que tiene humor ya sea me tome una cerveza, para animarse y así alterarse Un poco de sabor, amargo, el trago, hay que olvidar, todos los tres mil ratos Con un poco de desmadre y todos bien armados, despertando al vecino y a todo el vecindario Hasta ver que amanece y ya no hay HIV hasta que dejes de oír Andamos armados, andamos armados, andamos armados Somos lo que somos, aunque no comprendes, unos mexicanos que controlan el machete Mira como sube más Esta fecha y fiesta es pa' todos personal La raza sigue uniendo vecindarios Venimos armados, mirando a todos lados Siempre que querramos, haremos a un lado A cualquier mamila que pretenda apañarnos Como algunos homies, nado en mi mente Suba el machete, sale el de mente Mira como sube más Más duro para arriba que no vaya a bajar Andamos armados, andamos armados 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 Con el micrófono y el ritmo Todo este es mi ruido El machete controlando todo el escenario Con la HIV en la mano y el desmadre organizado Har más gangla Ármense todos Todos los que puedan Hazlo a tu modo Con lo que tú quieras Andamos armados Andamos armados Andamos armados Andamos armados Andamos armados Si a ti te parece, súbele al volumen, agárrate un HB a ver a quien se le sube El primer balazo es al aire pa' alegrar la fiesta, segundo si es pa' que el que se entrometa Pa' que me detenga no va a ser sencillo, eso está empezando si no ya vale un grillo Si no vas a unirte ni pa' que te metes, hazte a un lado Pa' que ahí te va el macheto Andamos armados, andamos armados, andamos armados, andamos armados Andamos armados con el micrófono y el ritmo, todo este reestribuyo El machete controlando todo el escenario, con la HB en la mano y el desmalo es danizado Ármense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo con lo que tú quieras Ármense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo con lo que tú quieras Gracias por ver el video